Ante un posible sismo de más de 7 grados como los ocurridos recientemente en países como Haití, Chile, China o al ocurrido en Baja California, los capitalinos no estamos totalmente seguros de cómo actuar ante la llegada de un evento de esta naturaleza. Sí, ya tenemos que, cuando empiece el temblor, tenemos que buscar un lugar seguro, ¿verdad? Cortar gas, luz. Si no puede uno salir de la casa, buscar, digamos, abajo de la mesa, un mueble que sea macizo, que considere uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.